Como ella, Lucila, a quien le vamos a dar la bienvenida, chicos. Y vamos a manejar con Lucila, me encanta. Algo que se hereda, pero vos estás haciendo a través de las redes. ¿Por qué genera tanta fascinación? Es algo que te ayuda muchísimo, en todo sentido. Porque primero de todo estás brindando y estás haciendo algo útil. Que para mí eso es lo que tiene el tejido. Claro. Y brindás, te acompañas. La mente, por supuesto que tenés que contar hileras y puntos. Así que estás muy activa. Y yo pensé, porque toda mi vida di clases presenciales, y yo siempre pensé que a lo mejor esto online nunca iba a ser lo mismo. Que no iba a poder transmitir lo mismo. Y una de las cosas que más me sorprendió es cómo a través de las redes la gente puede hacerlo, te diría, a veces mejor. Porque es como si se animara más.